Los días son las 8 de la mañana ayer fuimos a tomar algo pero volvimos a la habitación a ver el Inglaterra Bélgica y nos quedamos fritos. Es la ya tercera vez que nos pasan. Voy a ir a explorar un poco el pueblo y a ver qué hacemos hoy. Pues nos vamos a la playa. Primero vamos al viewpoint. Estamos subiendo al viewpoint, caminando. Hace un calor con la calda que flipas. Está lejos el viewpoint. Estamos como media hora caminando y aún no hemos llegado. Pero bueno, espero que valga la pena. ¿Qué pasa? Es aquí y ya. Marc no se encuentra muy bien. ¿Qué? ¿Algún comentario? Lo encuentro fatal, pero fatal. Cagalinas. No, no, no. ¿Dónde estamos nosotros? Es nuestro hotel. ¿Están? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a ver. Pues la subida la hemos hecho rodeando la montaña por un terreno bastante inaccesible incluso en moto o en coche y ahora una vez arriba nos hemos dado cuenta que existe una vía de acceso alternativa mucho más accesible que es por estas escaleritas que ahora bajaremos y es mucho más rápido para subir hemos tardado unos 40 minutos o así yendo a paso lento y ahora para bajar en cinco minutos ya estamos en las casas teniente en cuenta que el otro camino era ahora caminaremos un rato y vamos a bajar al final hemos acabado una una full party vamos a los de la cambiarnos y a comer algo vamos a quitar el malicine un trocito de pizza y un montón de pasados nos vamos a pillar unos kayaks y vamos a ir a monkey beach si apretamos cabe mami yo me siento tuyo bien de sol y de crema bueno pues después de un remo intenso ya hemos llegado a la isla de los monos vamos a ver si encontramos algún mono aparte de mar bueno lamentablemente no hay monos lo que si hay muchos turistas haciendo fotos monkey monkey y la solita son grandes aquí las oles las oledes un barquito no hay ningún mono como puede ser aquí no hay tiburones pero hay medusas aún no me he encontrado ninguna pero he leído que hay pues no hay monos porque los han espantado todos los turistas de allí que antes cuando hemos que nos estábamos a punto de llegar no había nadie en la isla porque nosotros hemos venido en kayak y de repente han aparecido cuatro o cinco barcos estos a motor con un montón de gente dentro y nada aquí estamos vamos a buscar a los monos mira bonito pues no hay ningún mono las olas son poderosas y oh sofia bueno pues ya hemos hecho kayak y después del kayak lo que hemos hecho ha sido venir a comer aquí esta mesita delante de la playa bien marc se ha acabado de quemar los brazos ya no me quedan ya 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 fatal bueno pues así estamos pasando el día a la tarde tranquilidad mucha tranquilidad no 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 estamos bien bueno pues la marea ha bajado el sol a punto de ponerse y las vistas que hay aquí son impresionantes es como estar dentro de una postal no ¡Aquí está! Esto está lleno de tígaros y lleno de peces. El agua está calentita. Increíble. Acabo de chutar una piedra. Acabo de chutar una pelota, está más dura que una piedra. Aquí partidito de fútbol improvisado. Pues aquí baja la marea, se pintan unas líneas del campo de fútbol y se ponen a jugar. Nada mal. La verdad es que es una isla muy tranquila, muy tranquila. Supongo que ahora que es de noche va a empezar la marcha y nosotros, aunque suene a trola, llevamos tres días aquí y no hemos salido de fiesta porque de tan cansados que estábamos todo el día, y aparte que Marc ha tenido gastroenteritis, llegaba la noche y nos poníamos a dormir porque estábamos reventados. Hoy, a ver, a ver a qué fem. Esto es la marca del relax. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!